hola chicos hoy les traigo un nuevo challenge o reto hay que jugar con el se me entraba lelelele, vamos a tener que jugar con el loot de nuestro enemigo ya o sea vamos a tener que querer matar a alguien a puños y vamos a tener que usar ese loot por toda la partida bueno ahora pero si matamos a alguien más podemos intercambiar algunas cosas si hay par de clubs lo van a beneficiar y bueno ahí ustedes saben, al final es solamente con el loot de la gente que matemos vamos Y aquí arriba no hay, joder, no puedo pescar nada de lo que hay aquí Menos mal que tengo mis puños Solamente pescaré lo que es mochila, casco y esas cosas Vale, excelente Menos mal que este hombre no tenía más luz Menos mal que no tenía más luz, chicos Joder, la pared de glue, la pared de glue que no la puedo usar La costumbre, chicos, la costumbre Vale, excelente No tan excelente, pero excelente Vale, pared de glue, esto me gusta Mira, esta la voy a cambiar por la M60 Y aquí, y la M500 aquí, chicos Vamos a revisar aquí A ver si hay gente Sí, se dio alguien aquí arriba Carga, carga, carga ¿Sabrá ahí dos? ¿O se está curando igual? Vale, no sé dónde está Creo que está abajo, si no me equivoco Sí ¿Para dónde vais, Julio? ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? Dime Vale, aquí veo uno Mira a alguien, mira a alguien Vendrá por acá ¿Vienes o no vienes? Cayó bien atrás, no sé si me hará daño No Qué suerte, weón Qué suerte De verdad, eso es suerte, chicos Eso Sinceramente fue pura suerte Vale, ya lo vi, ya lo vi Viene ahí, viene ahí No, no, no No me disparas Vamos, excelente Vale, recién había tomado Creo que como dos o tres botiquines Pero expulsé a tres, ya Tiré tres botiquines porque lo había agarrado Sin querer En la costumbre Y los tiré, ya Pues solamente puedo pescar lo que viene dentro del Del luz de los demás Así que los tiré Por si acaso Uy, que Un auto, un auto, un auto, un auto Vale, pensé que era una caja Esto cambia todo Esto cambia todo, chicos Me voy a Mars Me voy a Mars Me gusta más Mars Y no sé, siento que tengo que ir para allá Siento que debo ir para allá Así que Me voy a Mars Me alargo A ver si No nos cruzamos a alguien aquí Que nos cae todo Vale, atrás tenemos uno Que nos está disparando No, cálmate, hombre Cálmate, cálmate Tenemos dos Que nos están disparando ahora No A mí no Por favor Déjame tranquilo Ahí están peleando en la caja Vale, ahí hay Cuatro Vale, chicos Aquí tenemos uno Viene uno Viene uno aquí Estaba subiendo No, muerto Esos tiros eran decisivos Por favor, no Depugiate 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 Vale Avanza 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 Que tengo todo aquí Voy a dejar que se maten Bueno, tiene que venir uno de allá De la derecha Y uno por la izquierda Estoy seguro El de la derecha Lo tengo confirmado Sí o sí Pero el de la izquierda No lo sé Y estoy extremadamente Mal posicionado No puede ser Déjame tranquilo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Vamos, vamos Vamos No puede ser Estaba súper mal posicionado No puede ser Bueno, era el primer intento Chicos Lo que pasó recién Casi la hacemos la primera Pero bueno Ya sabía que íbamos a morir Porque La posición que quedé Sí o sí Me iba a venir El de la derecha Y uno por la izquierda Era obvio Encima que yo tiré el auto La mierda Así que no podía hacer nada Ay, cheñol Vale, a ver Vale, que hay uno aquí abajo Tengo que esperar que cojan Primero hay el arma Vale Joder, aquí hay mucha gente A ver si logros matar Los clacos Totos pueden estar de cerca Y los reviento What the fuck ¿Por qué mierda? Tengo con lanzapapa aquí ¿Qué hueon más imbécil? De verdad Qué hueon más imbécil Es que no me llega a dar ni raya Chicos ¿Cómo mierda? Se suicidan Si veo que cae mucha gente acá Un compañero aquí Aquí va a haber pelea Chicos Aquí va a haber pelea ¿De dónde caerás, brother? A ver Excelente Lo que estábamos practicando en el lobby Toma tú No sé Quien te invitó Pero Yo recuerdo que no Me curo Y vamos a bajar a vivas aquí A Bueno, al pueblito A matar a la gente que cayó aquí también Creo que se arrancó Para este lado Creo Vale, vinieron un poquito de lag Campeando, no sé Vamos a botar a ratos Me voy a botar las cositas Nivel 3 Uy Se lo cargaron encima Hay dos cajas de muerte ahí Tomación 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 Bueno, está por detrás de la antena Pero arriba Y tengo uno a la izquierda Vale, viene ahí Y el otro viene de allá El otro día estaba En la misma situación que ahora Yo estaba aquí Y venía uno por detrás mío Y uno aquí Y al final me reventaron A los otros dos Porque a mí se me ocurrió La gran idea De enfrentarme a uno abajo Así que ahora voy a esperar A que se maten entre ellos O por lo menos uno suba Y yo creo que Mira tú No te lo puedo creer Ordinario Por favor, mata Mátale el lanzapapa Y espete el motoyodi Ordinario de mierda Eso es lo que te merecí ¿Qué? Por lo menos ahí estamos Bien, estamos bien De lute estamos Yo creo que estamos excelentes Aunque tenemos una sola Para el grupo Pero tenemos tres granadas Ay, ay, ay Hay alguien aquí ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cuál me dejó súper tocado? ¿Cómo mierda me dejó tan tocado? Si tenía No puede ser Falta que mate yo mismo ¿Vale? Vale Se lo hicimos bien ahí Se lo hicimos muy bien ahí Chicos Vamos a coger de uno de los Que estaban pegando ahí arriba Vale, excelente Ahora aquí estamos bien Por eso no está para allá Chivo Y aquí atrás Tengo uno Ahí Ahí Vale Están pegando ahí arriba Es mi momento de moverme Chicos Si quieren más retos Solo diganme en los comentarios Yo voy a estar viendo El reto que más me llame la atención Lo voy a hacer No olvides suscribirte Dejar tu like Y nos vemos Adiós No olvides suscribirte Gracias por ver el video.